Este año la particularidad, digamos, que viene, digamos, por la pandemia, digamos, o sea, por protocolo, la inscripción se realiza antes de la carrera, o sea, nosotros al día de hoy tenemos 286 pre-inscriptos, tenemos, digamos, la mitad que ya han abonado lo que es el Canon, digamos, para que cada corredor, digamos, tiene que abonar en cada una de las fechas, así que hasta el día viernes a la tarde tienen tiempo de abonar el costo, digamos, de la carrera, pero hasta el momento tenemos 286 pre-inscriptos, o sea, la expectativa nuestra es, obviamente, es amplia, también, digamos, o sea, contarle a la audiencia que en este caso, en esta fecha vamos a estar contando con la presencia de un corredor, digamos, a nivel nacional, que ya cumplió, digamos, en la fecha, digamos, en Villahuay, dicho sea de paso, digamos, dieron un hermoso espectáculo a nivel deportivo con uno de los corredores que representa ahí a la ciudad de Crespo, el señor Bichuval, así que, bueno, la cobra de Di Lorenzo se está haciendo también presente en Ramírez ahora este domingo, obviamente esto le da también al campeonato, digamos, cierta jerarquía, ¿no es cierto? O sea, este es un deporte que te lo digo muchas veces, es un deporte, digamos, realmente es muy exigente, no es sencillo, digamos, poder realizar el entrenamiento, sobre todo a veces cuando tenés el clima que no te acompaña, así que, bueno, realmente estamos con todas las expectativas y preparando todo, justamente el resto del equipo está, digamos, en una reunión, organizando, digamos, y puntualizando algunas cuestiones que tienen que ver con la lluvia que está, digamos, ahí latente para el día viernes y sábado, esta carrera no se suspende, se hace sí o sí el día domingo, en el caso de lluvia, que no podamos hacerlo por nuestro circuito, habituarlo vamos a estar haciendo por un circuito alternativo que es de ripio, y en el caso de que se estén, digamos, dando precipitaciones en el momento de la alargada, que es a partir de las once de la mañana del día domingo, lo vamos a estar realizando por ruta, en la que en este caso sería la interior que comunica Ramírez con Arangón. Con Arangón, está hermosa esa ruta, hace poco la recorrí. El circuito que nosotros tenemos es el circuito que ya tiene unos cuantos años, digamos, ya en funcionamiento, salimos del Polideportivo Municipal, estamos saliendo por una calle, digamos, del costado, que es Puerto Argentino, y nos dirigimos, digamos, hacia el barrio Tanque, que se llama acá, calle Islas Malvinas, salimos por Mitre, y desde ahí, digamos, vamos hasta calle Independencia, y salimos a un camino que se llama, digamos, es muy conocido por el camino Lolargui de acá, digamos, de General Ramírez, y hacemos un circuito que en total tiene 24 kilómetros la vuelta, ¿sí? Cuando vuelven de esa vuelta, ingresan por calle Urquiza, y van a estar, digamos, ingresando a la ciudad, digamos, por calle Colón nuevamente después, doblan en Irigoyen, y toman Islas Malvinas para entrar al Polideportivo, digamos, donde hacen el último sprint, digamos, para terminar, digamos, esa vuelta. Gracias.